¡Muy buenos días compañeros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Reboot Recordemos que estamos aquí en el nuevo mundo Tenemos que activar las torres estas Todavía no sé por qué legendario hemos venido Tiene que ser eléctrico, eso sí Pero no sé cuál es Activo esta torre y a ver dónde tengo que ir ahora ¡Madre mía! ¿Dónde hay que ir? ¡Uf! Cuando Dara empezaron a saltarle dudas Sobre el sistema de justicia en virtud Del cual él tenía autoridad para actuar ¿Qué es lo que intenta conseguir? La caza furtiva es un delito, pero ¿qué significa? ¿Caza furtiva de Pokémon? ¿Y en qué se diferencia de la captura? ¿No es una distinción arbitraria entre buena y mala captura? Estas personas están haciendo lo que hacen todos los entrenadores En todo caso, lo único que consigues aquí es interferir en cosas que realmente no te incumben Pero si estas personas son malas, ¿qué es lo que te hace bueno? Te paseas por estas puertas y atrapas todo lo que puedes Solo porque los Pokémon son legendarios ¿Qué te hace mejor que ellos? Nociones de amistad, cumplimiento y un ideal vendido por las empresas de marketing de Pokéball De que, de alguna manera, el interior de una es un resor de lujo Pero esa idea es solo para su tranquilidad ¿Por qué? ¿De qué otra forma podrías sentirte cómodo comprando unos productos para obligar a las criaturas a someterse? En cualquier caso, no son más que herramientas y datos Sobre los que has decidido arbitrariamente forzar tus propios sentimientos Para justificar su utilidad Vale, a ver A ver, ¿dónde se ha metido? No tengo que ir ahora Era la zona de arriba, creo ¿Por aquí no era? Por ahí no era Vale, creo que me voy a poner el... Estaba viendo si salía el Umbreon Sini Pero no sale Así que creo que me voy a poner repelentes para ir más rápido Vale, volvimos Bien Vale, por ahí no Por aquí no Por aquí Por aquí Por aquí Vale, por aquí no es Hacemos aquí Hacemos aquí Yo creo que es por aquí Creo que Ha hecho hacia arriba, creo Y luego hacia la izquierda Creo que es ahí a donde ha ido Pero no sé yo si es por ahí o no Vale, a ver, vimos Bien Aquí más escaleras Por ahí no puedo ir, ¿no? A ver Tiene que ser lo que sea de... Por este otro lado Pero a ver ¿Dónde narices es? A ver Al final me pongo repelentes, ¿eh? Por ahí no sale el Umbreon Que yo quería el Umbreon que saliera Para capturarlo Pero no sale Así que yo creo que Nos vamos a poner Nos vamos a poner alguno Por ahí y ya está Vale, a ver Por aquí Vale No sé si es por ahí arriba Creo que sí Creo que viene hacia aquí Y luego creo que ir a la izquierda Porque yo activé ese pelar Y yo creo que es esta de aquí De la izquierda La que se ha activado ahora No estoy seguro Pero creo que sí A ver, vamos a ver Vale, vimos Bien A ver si es esta No sé yo si es esta o no, ¿eh? ¿Os suena esta? ¿Que ya hemos estado en esta zona? Es que no me suena A ver Vale, por ahí nada Por ahí tampoco Tampoco No sé si hemos estado en esta zona, ¿eh? Os lo digo en serio ¡Umbreon! Pero no, no es Sini No es Sini No es Sini Alguimos Vale, por aquí nada Aquí hay otro Por ahí no puedo ir A ver Salen muchos carving de estos ahora, ¿eh? No sé por qué Pero salen muchísimos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí no he estado Porque está la piedra esta Y si no he cogido esta piedra Es que no está Vale, a ver Tres No hay nada Aquí nada Cogí de lleno Jolín, estoy pillando de lleno Vale, aquí Aquí Vale, pequeño Vale, son tres Así que también me falta Aquí hay algo Ajá Otra igual No, pero esta es más pequeña Esta no es Vale, a ver Y ahora he echado un hueco De dónde puede estar la otra Es una escama corazón Está clarísimo Yo creo que va a estar aquí Pues no ¡Ah! Hemos fallado Mira dónde estaba Era un revivir No una escama corazón Pero bueno Habíamos pillado una roca helada Y una roca lluvia Vale A ver Meteos la pólvora Hay tres también Genial Vaya Le hemos dado hielo a lo que no era Por aquí tampoco Por aquí Vale Un máximo revivir Quieto Cambia Aquí tiene que haber algo Lo sabía ¡Uh! Guay Y me falta uno ¡Aquí está! Escava corazón ¡Toma ya! Vale, ahí está Trozo de estrella Piedra hoja Y Escava corazón ¡Coñal! Vale, bien Vamos por aquí A ver Pero Activamos este Y a ver dónde tengo que ir ahora Vale Vale, al contrario de por dónde he ido Sí, porque yo he venido por ahí Vale, bien Entonces hay que ir al contrario Y no empecemos con las cajas de PC ¿Cuántos Pokémon han capturado solo para dejarlos ahí? ¿Cuántas historias de confiante y amistad? ¿Y cuántas decisiones arbitrarias han llevado a criaturas a vivir el resto de sus días en forma de datos? ¿Sabes siquiera cuántos tienes atrapados en tu PC ahora mismo? ¿Y qué hay de todos los demás entrenadores que se han quedado atrás acumulando polvo como cartuchos de juegos a los que nadie juega? ¿Cuántos amigos se pudren en los confines de aventuras olvidadas y viejos archivos guardados? ¿De verdad puedes seguir engañándote pensando que eso está bien? ¿Que en cuanto deje de hablar puedes seguir con tu aventura sin asumir ninguna responsabilidad real? ¿Por qué no solucionamos el problema aquí? Y ahora en lugar de continuar con un ciclo de culpa e ignorancia voluntaria ¿Qué está pasando? Aquí hay Pokémon que, seamos sinceros, no piensas volver a usar Si es que alguna vez lo hicisteis, libéralos ¡No! No quiero liberar Pokémon A ver, eh... Espérate, vamos a hacer una cosa ¿Los débiles? En principio voy a... Los débiles, vamos a quitar los débiles Lo que pasa es que todos tienen nombres, maldita sea Todos tienen nombres Vale, lo suyo sería debilar Esto se me puede utilizar Vale, los débiles en principio no vamos a utilizarlo Así que vamos a liberar Vamos a liberar este Mira, libero uno Vir fue liberado Adiós, virus Vale, y ahora ya volver ¿En serio? ¿Justo ahora? Un mísero Pokémon es todo lo que estás dispuesto a desprenderte Después de todo lo que acabamos de hablar ¿Pensabas que con eso se iba a encender un interruptor y habíamos terminado aquí? Quiero decir, sé que prácticamente escribo la guía de cumplimiento malicioso Pero vamos, no soy estúpido Y estoy observando Puedes hacerlo mejor Inténtalo de nuevo Midas Liberar Adiós, Midas Vale, a ver si con este me vale Vale, ya veo lo que estás haciendo aquí ¿Crees que puedes evitarlo lanzando un Pokémon cada vez hasta que llegues al número arbitrario mínimo con el que me conformo? Sí Muy bien Voy a morder Estoy pensado en un número entre 1 y 50 Así que claro, puedes irte después de llegar Buena suerte Austin, entre 1 y 50, tío DJ Rubino queda Vega Duna Liberamos A ver, volver No No más I Wanda Liberar Adiós, Wanda No más ¿Me catchis? Vale, una prendita A ver Un Stear Un Iris A ver Liberar Es entre 1 y 50, eh Cuidado Volver No más Venga ya Venga ya Nieves Liberar Uf Como sean 50 lo vamos a liar, eh Madre mía Daniel Quieto Daniel Liberar Venga ya No me fastidies Este es Sini Este no Y este es Sini Tampoco Vale Zoe Liberar Venga ya, 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 ya Di que sí Venga, no me fastidies Liberar Liberar Vale, vale, ya basta Enhorabuena Lo has conseguido Tu profunda determinación Y tu obstinada tensión A hacer lo correcto Solo cuando es absolutamente necesario Te han salvado En este día Yo también Te lo ahorro Esto se estaba volviendo aburrido De todos modos Ahora eres libre de seguir con tus asuntos antipastores Pretendiendo como si tuvieras Alguna pretensión legítima De superioridad moral sobre ellos Qué barbaridad, tío ¿Cuántos me han hecho No he hecho la cuenta De cuántos me han Me han hecho soltar Por aquí Por aquí No sé cuántos me han hecho soltar En serio Uf Ey Un roto Interesante No había salido hasta ahora uno Vale Comimos Vale Entonces está por la otra parte La que había que buscar ahora Entonces por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí no Por aquí Y era este el que se ha abierto ahora Vale No hay nada Por aquí tampoco puedo pasar Entonces por aquí Por ahí nada A ver Por aquí nada Más escaleras Vale Hay otra piedra ahí arriba Voy a darle a esa ¿Cuántos me han hecho? No he llevado la cuenta, eh Es que no sé al final Cuántos he tenido que liberar Pero dijo entre uno y cincuenta Y digo A que se va por los cincuenta Vale Vamos a darle a huir Bien Para ver tú Vamos a ver Qué encontramos aquí Tres objetos Hueso Entonces ahora aquí Eh Quieto Que solo quería este ahora Vale Bien Perfecto Vamos a darle ahora A este Ahí está De lleno Madre mía Madre mía No sé si tengo suficiente Para quitar este de aquí No me va a dar, eh No, no me daba, tío Es que era muy Muy, muy, muy grande ese Vale, venga Vamos a meterle otro Dos solo Nada Vale, está aquí Vale, y ahora hay que buscar otro más De lleno De lleno Guay, esta ha estado de lleno Tío, la hemos encontrado de lleno Qué bueno Y la piedra ría Ahí está Vale Por ahí entonces nada Por aquí tampoco Eh, 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 eh Por aquí sí se puede ir Vale, otra célula No sé cuántas he visto ya, eh ¿Cuántas células hemos encontrado ya? No lo sé Vale, por ahí nada Por aquí nada Por ahí nada Ahí hay más escaleras Vale, el golem Vamos a dar a huir Por ahí nada Por aquí, por aquí Vale, ahí hay otra piedra A ver ¿Cuántas hay? Cuatro Bien Ahí nada Aquí tiene que haber algo No Vale, aquí está Ahí Y ahí Vale Entonces ahora le damos Aquí hay otra Ahí Y ahí Vamos Ahora aquí Aquí está Vale Y Uff A lo justito A lo justito Roca amplificada Piedra oval Y un revivir máximo Vale, venga Siguiente Dos Aquí Vale Y ahora Y ahora Como es una escama corazón La hemos liado Porque para encontrar una escama corazón No veas Para encontrar una maldita escama corazón No veas La que hay que liar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tío No 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 sé dónde está Aquí estaba Y me ha dado Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo De conseguir el trozo de estrella Vale, bien Por ahí nada Aquí tampoco Vamos por aquí No está saliendo ningún cine ahora Carra Maldita sea Yo me he esperado algún que otro más Vale, vamos a darle a ir Bien Oh, encontré una puerta Tíos Vale, puerta A ver dónde vamos Madre mía Vale, vamos a hacer una cosa Voy a hacer un guardado Por si acaso Ahí está Que no se cae por aquí Vale Pero si salto ¿Cómo vuelvo luego? Luego no sé cómo volver Cuando salte Vale Ensecutor Está granizando Eso no me gusta Uf Vale Pokémon salvaje Ese no sé quién es Lidia A ver Con calma Comunimos Bien Parece que me adelanté En algún punto del camino En ese Seguro No hay problema Bresley Lo está cuidando Y volveré Para ver cómo están Dentro de poco Solo pensé En hacer un breve repaso De cómo están las cosas Por aquí El resto de su equipo No está lejos Se han dispersado Por esta zona Enjaulando Mons A diestro y siniestro Francamente De probable Es todo tuyo Dar Estoy en soporte Si necesitas una puesta A punto ¿Me curas? Pues es Cuidado de mis padres Déjeme ver el equipo Parece que hoy Solo tengo guardia de enfermería Vale Bien Nos curan Genial Pues nada Vamos a buscar A ver dónde Que hay que encontrar Por aquí Por aquí Por aquí Vale Hay objetos Bien Y me imagino Que hay que luchar Contra esta gente Muy bien Pequeño Quédate quieto Hasta que salga El verdadero premio Espera ¿Quién eres? Vale Vamos a luchar Contra los cazadores Hostia Nido King Tío No sé si me va a dejar A ver Tan zoleteo Es que un terremoto Va a ser chungo Vale Onda tóxica A ver Vale Aguanto bien La onda tóxica Se daña Metemos otro Dan zoleteo Vamos Ahí está Vale Va con onda tóxica Y ahora me va a envenenar Porque con la suerte Que tengo Me envenena ¿No me envenenas? Qué raro Vale Puedo poner Otro dan zoleteo Puedo aguantar Puedo aguantar Otra onda tóxica Puede aguantar Otra onda tóxica Y yo creo Que el granizo También lo aguanto Ahí está Vale Bien Se daña Ahora sí Hay que curarse Una bolsa Una poción Máxima Para Carmen Lo bueno Es que nos dejen Chetarnos Mierda Tierra viva Vale Aguanto bien Tierra viva Porque ya estoy Chetado Así que no pasa nada Vale Lucha Otro dan zoleteo Venga Vamos Podemos hacerlo Vale Onda tóxica De nuevo Bien Vamos Podemos aguantar Metemos otra Dan zoleteo De nuevo Una vez que me dejen Chetarme En principio No debe haber Mucho problema Así que nos chetamos La última Vamos Ahí está El último cheteo De Carmen Onda tóxica Sola Onda tóxica Vale 89 Me quedaré Con 68 64 Vale No pasa nada Bolsa Poción Carmen Recuperamos Y ahora sí Ya vamos a por Nido King Mete la onda tóxica Ahí está Ya casi no golpea Así que perfecto Vale Entonces Metemos ahora El lanzallamas Debería ser suficiente Ahí está Nido King Fuera Genial Vale Con calma Con ese granizo Un ship No cambio Lanzallamas Vamos Que nos vamos Aguantado Tiene banda focus No sabía Onda zartera Pero eso lo aguanto Ahí está Eso no me quita nada Vamos Y se mató Ahí está Genial Con el granizo Saca un crobat ¿Quieres cambiar? No Otro lanzallamas Vamos Sin banda focus Perfecto Venga Le quedan tres Le quedan tres ¿Quieres cambiar? No Vale A este le vamos a meter Zumbido Uy Este es mega Tío Uf Es verdad Que nos dijeron En el episodio pasado Que habían dado Piedras Megas A alguno de ellos O sea que hay que tener Cuidado con esto Vamos Ahí está Jundum Fuera Perfecto Bien 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 Tengo un breon No cambio Vamos Zumbido para un breon El campo reforzó el ataque ¿Había reforzado antes el ataque? No sé Creo que no Vale Ahí está Y el último Pokémon Que tiene Que es Venosao No cambio Y metemos Zumbido Vale No creo que lo aguante Ahí está Berusaur Fuera Vale No eres tan malo En una pelea Y lo liberamos Uno menos Así de fácil No tenía que haber dañado Tanto la jaula Uf Así que el jefe Quiere que retrocedamos Confiaré en ti Por ahora Pero si resulta que estás mintiendo Perseguiré tus sueños Por la noche Relájate Me dijeron que iban a buscar ayuda Solo que no esperaba Alguien tan frágil como tú Pero ya he perdido dos veces Así que me voy Si estás reuniendo a los demás Ten cuidado con Atreus Puede ser un poco coqueto Lo encontrarás sobre ese gran monumento De ruinas que hay en medio del lugar No tiene pérdida Sube cuatro tramos de escaleras Baja un tramo Y ve al extremo derecho Por alguna razón Alguien grafiteó esas ruinas Con numerosas pinturas brillantes El primer graffiti del bebé Supongo Vale Vamos a curarnos Por aquí Vale A ver que hay Pokémon salvajes A ver si sale algún interesante La voz Vale Quiero ir a curarme Bolsa Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale a ver Oscura Vale he dicho que está por arriba Vamos a ver si hay por abajo Alguno más ¡Minceno! ¡Vamos! Venga 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 Ahí está Le damos a huir Bien Vale ¿Por qué abajo? Ah este es el monumento Donde dijo que estaba Entonces voy a echar primero un ojo A ver que hay por arriba Vale Por ahí nada Por aquí nada Primero echamos un ojo A ver que hay por arriba Y luego ya buscamos ¡Uh! Hay Meganions aquí ¡Qué interesante! Vale Venga Venga huimos Bien Vale Aquí arriba no ha estado Y el que nos ha mandado por acá es Miguel Vamos 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 Le damos a huir Vale Subimos Subimos Cuidado No pasa nada No pasa nada Vale Hay otro portal aquí No Pero entonces hay que mirar primero lo de abajo Ese portal no sé dónde nos llevará Pero habrá que hacer primero lo de abajo Y luego ya vamos a otro lado A ver Con calma Tu 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 Vale Por aquí Por aquí Por ahí nada Las escaleras El deso del medio no puedo entrar por ningún lado ¿No? Cuidado Vamos Déjame irme No Me voy a poner repelente Ya lo he pensado Y lo vamos a hacer Vale Hay más por ahí Por aquí Esto es como otro bosque A lo mejor esto es que ahora está lleno de puertas Y tengo que entrar por cada una de las puertas Para encontrar al que sea Que puede ser No digo que no Vale Vimos A ver Por aquí Por aquí Por aquí Que hay un montonazo aquí de Oye aquí he estado En estas ruinas Aquí estuve tíos No os acordáis que estuvimos aquí Por aquí he estado Parece que llevas tiempo y medio Vale Yo creí que había estado Pero parece ser que no Esto es un guardabosques Chansey Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh, lucha Danza el Eteo A ver que tiene él Vamos a ir un poco más rápido Trampa rocas En principio no quiero cambiar Así que no pasa nada Danza el Eteo Vamos rápido Mierda Me metió tóxico Vale, venga No pasa nada Danza el Eteo Sísmico Vale Hay que tener cuidado Bolsa Restaura todo Para Carmen Sísmico Aguantamos Vale, deberíamos cargarnos A este bicho ya Lanza llamas Aguanta Lanza llamas Vale, ya está Chansey fuera Eh, Dragon La quieres cambiar, ¿no? Bolsa Eh, Poción para Carmen Mierda Metió vuelo Eh, Danza el Eteo Me subo defensa ¡Wow! El Granizo ¡Mierda! ¡Uf! Fuerza Lunar Pero, ¿por qué tampoco, tío? Pues te vas a enterar ¡As! Aguanto Bien Perfecto Ahí está Metemos ahora el tóxico Te la llevaste Bolsa Poción Para As Aguanto Vuelo Y el tóxico Ahí está Perfecto Pulso Dragón Bien Meto otra vez Vuelo Vale Me mata con vuelo Así que vamos a hacer Bolsa Poción As Vamos Aguantamos Y el tóxico Aguanta Pues pulso Dragón Y ya está ¡Basta! Dragon ahí fuera Genial Un Clefable ¿Quieres cambiar? Eh... No, no cambio Metemos un Foco Resplandor ¿Cómo aguantan tanto, tío? No me explico ¿Cómo aguantan tanto? Eh... Yura Bolsa Eh... Revivir A Carmen Fuerza Lunar Aguanto Le vamos a meter Hipnosis Fallé Venga Yura Hipnosis Fallo Hipnosis Ahí salió Hipnosis Perfecto Vale No pasa nada Sacamos a Carmen Bolsa Poción Para Carmen Se despertó Fuerza Lunar Aguanto bien Venga Lucha Danza Leteo Fuerza Lunar Aguantamos No hay problema Mientras hago Fuerza Lunar No pasa nada Danza Leteo Danza Leteo Vale Danza Leteo Ahora a mí mismo Me quita más El granizo Que su golpe Vale Bolsa Poción Carmen Fuerza Lunar Que casi que no me quita Danza Leteo Vamos Y venga Vamos a por él Lanza Llamas Hasta luego Bien Mundito No cambio Zumbido Como es tan rápido Tío Es rapidísimo Carmen Claro Es que me ha copiado Los stats Mío Ahora que lo estoy pensando Vale Si me hace tanto daño Lanza Llamas Ahí está Fuera Cuidado Persian Quieres cambiar No El de Alola No Es el normal Opción Vale Tendrá sorpresa No Tiene día de pago Vale Metemos Lanza Llamas Hasta luego Persian Snorlax No cambio Puede tener Zumbido Es que podía tener La habilidad Sebo Y entonces Lanza Llamas No le iba a hacer tanto Mantente a salvo Amigo Muchos pueden viajar Tan lejos De los Vale Vale Esto es entonces Por aquí si he estado Estuve la otra vez Entonces por aquí si he estado Hay que ir a la zona de arriba Vamos a darle a huir Bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Porque por aquí Es por donde estuve Si por ahí es por donde he estado Así que hay que coger La otra parte Pero para eso Hay que curarse primero Vale Perfecto Y ahora Nos vamos Por ahí Por aquí ¡Ah! Venga Que deje ya de Smiguel De perseguirnos Comimos Bien ¡Ay! Me voy a poner repelente En serio Me voy a poner El repaldito repelente Vale Quito el acelerador Y entramos A ver dónde vamos Vale Y otra de estas aquí Salto Por aquí Por aquí Un arbolito ahí Escaleras que bajamos Vale Hay otra puerta por ahí Vale Estos son como diferentes sitios Para avanzar Perfecto Vale Sal Camerud Fuimos Perfecto Bueno Pues a ver A ver dónde nos lleva ahora Vale Otra parte del bosque Ha sonado algo ahí No sé el qué es Vale No puedo pasar por ahí Sigo avanzando Por aquí Pero por aquí he salido ¿No? Yo creo que por aquí Es por donde he salido No estoy seguro Hay muchas enfermeras Y esas cosas Por aquí 38 No he salido Tío Por aquí no es Esto es las salidas Entonces esto es como la La salida Claro Estoy en Ciudad de Pinela Esto es la salida No, 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 no Esto era para salir ¿Tienes algún problema? Y esto no sé yo Si nos Nos luchan o algo A ver qué nivel está Buah, está al 40 Esto es bajísimo De nivel Vale Por aquí no es Tiene que ser entonces En las En donde estaba La bicha esta Las lanzallamas En las ruinas Esto sería para la salida Que si no Claro Hice el salto No puedo salir Por ningún otro lado Vale Magnetón Cambiamos de Pokémon No Bien Lanzallamas Perfecto Aguanta Con un PS por tierra Usted Pero se ha quemado Así que ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está El granizo Nos golpea a los dos Por lo que Magnetón fuera Un Gavit No cambio Estamos a utilizar Gavit fuera Genial Ahí está Vale A ver Otro más Dunfan No cambio Vamos a tener Zumbido También a este Venga 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 Pau Aguanta con la robustez Cada susto Vale Entonces no pasa nada Porque el granizo Acaba con él Vamos Vale Ya está Hecho Todo el que tienes que hacer Es seguir adelante Vale Sí Perfecto Pero hay que encontrar La puerta otra vez Por aquí La puerta estaba aquí abajo Entonces sí Hay que ir a la ruina Donde habíamos estado Y esta puerta Era para la salida Vale Aquí 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 Entonces He venido por aquí Y a la puerta Esta Vale Vámonos Como lo complican Todo Maldita sea Venga Uff Casi Cuando iba a salir ya Me sale Uff Stilis Jugimos Y Nos vamos Vale Bueno Pues entonces A las ruinas Venga Vámonos Debería curarme Que tengo tocado Al Pokémon Por si acaso A ver Por aquí Por aquí Debería estar Aquí Para curarnos Aquí Vale Y ahora vamos A por las ruinas Que estaban Grafitianas Yo creí que allí No Porque como ya había estado Digo no es Que ya estaba ahí Pero resulta que sí Hay que volver al sitio Vale A ver Entonces Udimos Ha dicho Que subíamos Bajamos Aquí Hay que buscarlo Vamos a ver Si se ha prometido Ahí está Vamos a poner Capturar a los débiles Para atraer a los fuertes Ahora solo tenemos Que esperar Oh claro Tengo que intentar Detenerte A ti también A ver Este he dicho Que era complicado Vale Nidoking A ver si me dejan Chetarme Maldito Gronito Es lo que no me gusta Tío Uff Wow Eh Danza Aleteo Vale Trampas rocas Y hace igual que el otro Meten trampas rocas A ver A ver Con calma Se golpea Danza Aleteo A ver A ver si me deja Subirme Vale Va con onda Tóxica Igual que hacia el otro Aguanto bien El onda Tóxica Perfecto Hace menos daño Otro Danza Aleteo Vale Hay que chetarse Al máximo Por si tiene algún Pokémon con vuelo Igual que la otra vez Que nos la lió Bastante El Dragonite Vamos Vale Ahí está Otro danzaleteo Vamos Carmen Podemos Onda Tóxica No quiero problemas Voy a curarme primero Entonces Primero una bolsa Una poción máxima Para Carmen Venga Vamos Vale Tierra viva Me va a hacer menos daño Con la onda tóxica Ahí está Venga Dos cheteo más Y vamos a por él Danzaleteo Y hacemos luego el último Y empezamos a golpear A diestro Y siniestro aquí Venga Ya casi no me quita Ya ahora mismo Me está quitando más El granizo Que los golpes Que me hace Y el último Danzaleteo Perfecto Vale Con eso ya los tengo a tope Así que nos curamos Y empezamos a atacar Ahora Vamos a por él Bolsa Poción Para Carmen Vamos a muerte Vamos a hacer por él El onda tóxica Oiga ya Me tiene que meter un crítico Ahora No fastidies Justo ahora Que voy a empezar a atacar Me mete el crítico No fastidies Qué mala suerte Que tenemos Y con mi mala suerte Eras capaz de envenenarme Cuidado con esa Vale Ahí está Vale Venga Vamos a por él A ver El lanzallamas Y con eso El nido Quien fuera Venga Empezamos ¿Qué más tienes aquí? Estéctil No cambio Zumbido para este Que se incrementa El ataque por el campo Estéctil fuera Aguantan tío Banda Focus Mierda acróbata Mierda acróbata Aguanté Vale Granizo Estéctil Fuera Uff Con el acróbata Tíos Cradil ¿Quieres cambiar? Vale No cambio Pero hay que curarse Pasión Para Carmen A ver Cradil ¿Qué me vas a hacer? Roca afilada No me lo creo Me mata con el granizo Tíos Ay Estaba chetado Y me ha matado al final Stear A ver Vale Enerjibola Vamos Qué poco tío Creí que iba a hacerle más daño Suba Defensas A ver Cuidado Hay que ir con cuidado aquí A ver Entonces Vamos a meterle El Fuerza Lunar A ver Qué pasa No le hago nada de daño Tío No consigo hacerle daño A ver Con calma Fuerza Lunar Le hago poquísimo daño Poquísimo daño Un gigadrenado Intentamos recuperarnos algo Por lo menos Ya que se refuerza Es que no quitamos nada Roca afilada de nuevo Vale Me mató Se acabó Ya no quiero problemas contigo No quiero problemas contigo Así que lo que vamos a hacer Es Ash Vale Ahí está Ash Mete un tóxico Vamos Hace maldición Y quiero recuperar a mi Pokémon Vale Ya le hemos metido el tóxico Así que más o menos Ya se va a ir dando Revivir máximo Hay que recuperar a Carmen Vamos Roca afilada Lo falla Falló Vale Entonces Ahora mismo El tóxico ya sí hace daño Ahí está Vamos a meterle El surf No Pulso dragón Que poco le quitamos Tío Bomba G Uff Criticazo de bomba G Uff Vale A ver No Soul Sacamos a soul Vale Lucha Mega Y metemos la esfera oral Ah Lo retira tío Y le he metido la esfera oral No me fastidies Le he metido la esfera oral Ay Que mala leche Que mala leche Tíos Pulso umbrío Este también es mega tío Es su mega Onda Zortera Que me va a hacer daño Demasiado daño Vale A ver Entonces ¿Cómo lo hago? Saco a Carmen Lo único que pasa Que me va a hacer daño Uff Tela de daño Bolsa Poción Para Carmen Lo que pasa Que no estoy chetado Es un problema Y no sé si me va a dejar chetarme Si me va a dejar chetarme Me va a dejar chetarme Así que Danzaleteo Porque el bomba lodo Lo aguanto Mierda A ver Aguanto No me lo creo Tío No aguanta Pero Cero Bolsa Poción Carmen Poción no Revivir Para Carmen O la sombra Voy a tener que sacar a alguien Que no sea cero Tío Porque cero Porque cero No me está aguantando Es que cero No está aguantando Que es el problema La cosa es A ver Bola sombra No Revivir No Ahí está 401 Bomba lodo ¿Cuánto me quita? Mierda Ahora me enveneno Tío Es que en principio Debería poder aguantar Pero está el veneno Ahora ya con veneno No aguanto Bolsa Restaura todo Para Carmen Va la sombra 231 Pero me baja la defensa especial Restaura todo Para Carmen Va la sombra De nuevo Guay Que criticazo Que me ha metido Esta vez Dios No fastidies Bolsa Poción Carmen Me está metido Unos críticos Que son impresionantes Vale Giga drenado Pero eso No debería hacerme Mucho daño Vale Giga drenado La aguantamos Giga drenado La aguantamos Vamos a intentar Chetarnos Danza O la sombra Debería aguantar Vale 88 Me baja la defensa especial Con danza De Teo Ahí Vale Perfecto Con calma Bolsa Un restaura todo Para Carmen A ver Bomba lodo Venga ya tío Y me envenena Es que no aguanto Con el bomba lodo Tío Restaura todo Para Carmen Bomba lodo Golpea demasiado fuerte Y envenena siempre Que barbaridad Como nos envenena Este bicho Que en Carmen La estás liando Y mucho eh Bolsa Restaura todo Y es que envenenado Encima no podemos Hacer nada Voy un poco más rápido Vamos a poner el acelerador No Me mató Llora Vale Bolsa Revivir Y revivimos a Carmen Me mató Me mató Carmen Cuidado que la liamos aquí Bolsa Poción Para Carmen Aguanto el bomba lodo Bolsa Poción Para Carmen Aguantamos Bomba lodo No Bolsa Poción Para Carmen Va la sombra Aguanta Vale Ya está Bolsa Poción Para Carmen Vale Tóxico No tengo problemas Con tóxico No me da problemas Lucha Danza leteo Luz lunar Vale Perfecto Danza leteo Ahí Bien Juego sucio Aguanto bien Vale Estoy envenenado Así que quitas el veneno Ahora por si acaso He restaurado Carmen Juego sucio Juego sucio Lo aguanto perfectamente Lucha Danza leteo Me maté Tóxico Lo sabía Pero lo falla Genial Vamos Danza leteo Venga Tóxico Consigo hacerlo Vamos Danza leteo Vamos Aguanta Carmen Y un danza leteo Más Juego sucio Ahí está Hay que aguantar El tóxico Aguantamos Bolsa Restaura todo Para Carmen Me mete el juego sucio ¿No? Ahí está Juego sucio Perfecto No quita nada Ahora es cuando Hay que meterle Zumbido Hombre Enfuera Perfecto Maitiena Zumbido Ahí está Genial Y el que le queda Simplemente Que es Cradil Que metemos el zumbido Y se acabó Wow Ha costado Tío Se ha costado Maldita sea Está bien Tú ganas por ahora Iba a ser suave contigo De todos modos Porque eres guapo Tío Esa velocidad Es increíble Fuerte también Rescató al Pokémon En un instante Sin más Bueno Supongo que no hay nada más Que salir Aún te queda trabajo Por hacer ¿No? No te pases con cuelo ¿Vale? Está de capa caído Últimamente ¿Ves ese puente roto Enfrente? Está al otro lado Alguien debería arreglarlo Estoy bastante seguro De que la causa Número uno De las lesiones Es la gente Que se cae por puentes De ruinas rotos Nos vemos Vale Entonces hay que ir Por el puente en ruinas Y hay que arreglarlo Como sea No, pero se podía pasar Por el otro lado Creo A ver Creo Si no recuerdo mal Que se podía ir Por el otro lado A ver Por aquí Por aquí Vale Lo primero de todo Es curarse Con calma ¡Oh! ¡Chini! Y no lo tengo Vale No pasa nada Bolsa Gastamos una De las Pokémon Reboot Y ha atrapado Sí Ni pa'l canto Se han pillado Los débiles Hay que quitar Los débiles Ah, vale Esto por ahí No era Por aquí Vale Huimos Y aquí Vale Genial Entonces ahora Por aquí Y ahora Hay que ir a la otra zona Subir por el otro puente Entonces Por ahí No, por aquí Y hay que intentar Ir Llegar a la otra parte Del puente A ver Por aquí Está el puente A ver Cómo subo Ahora ahí Esa parte Vamos Por aquí Por aquí Por aquí A ver Con calma Vamos ¿Estás ahí O estás por aquí? Ha dicho que está En la otra punta Del puente Ahí está Vale Vamos a hacer un guardado Por si acaso Y vamos con ella ¿Cómo es que solo encontré Un Yadud? Se suponía que tenía que encontrar Algún tipo eléctrico Guapo Indefenso Y bueno Este era técnicamente Uno de esos Pero un Yadud ¿Qué clase de Pokémon Voy a atrapar con eso? Supongo que yo también Podría impedirte Ir más lejos Vale Venga Vamos a ver Un Mug Bien Lanzale Teo Lanzamugre Yorda Me envenenó Bolsa Restauratado Para Carmen No El Lanzamugre Es demasiado El Lanzamugre Es demasiado Zumbido Vale No pasa nada No pasa nada No hemos hecho aposta Porque ahora está Cojura Ahí está Y metemos el Psíquico Y fuera Mug fuera Bien Un Swalot Cambiamos ¿No? Psíquico Aguanta Se le baja defensa Tóxico No pasa nada Vamos Psíquico Swalot Fuera Genial Genial Un Axol Vale No cambio Psíquico Esto es mega Tío Estea Bolsa Revivir A Carmen Lo retira Tío Cambio Carmen Venga Venga ya Tío Si empieza con el bombalado No hay manera Bolsa No revivir No Restauro todo Carmen Demasiado fuerte Zumbido Vale Ya está Bien El Axol No cambio Bolsa Poción Para Carmen Ha fallado Perfecto Lucha Danza Aleteo Roca Lo falla Bien Danza Aleteo Vamos a intentar Un Zumbido Bien Axol Fuera Perfecto Big Tribble No cambio Metemos Zumbido No pasa nada Venga Zumbido Ahí Tíos Vale Pero es suficiente Lo que pasa Que el granizo Me mata Eh Saga Soul Lucha Mega Y metemos La Esferoral Vale Llamarada Tío No me lo creo Esferoral Llamarada Que me mata A ver Con calma Vale Saco As Metemos El pulso Dragón Y ya está Aguantado No me creo Que haya aguantado El pulso Dragón Tío Vale Ya está Wizzing Fuera Y lo derrotamos Maldición El premio Fue demasiado Rápido O fui demasiado Lento Esos son Tres Stripes El cliente No va a estar Muy contento De que vengas Pero bueno Está en algún Lugar Al Noreste De aquí Creo Estoy seguro De que perderás De todos modos Al fin Y al cabo Que es la victoria Si no Una meta Inalcanzable Volveré Conozco el camino No te preocupes Así que Olvídate de mí ¿Vale? Noreste Vale Y quiero El noreste Ahora Vale Con calma ¡Oh! Mincinocini Voy Me gusta Bolsa Eh Pokémon Rebur Vale Ahí está Pero no le voy a poner nombre Lo voy a atrapar Pero sin nombre Vale Por ahí no Aquí Aquí A ver Hay que ir a curarse Eh Quieto Por ahí también no Por aquí Venga No me deja irme No quiero ponerme rebelente Porque salen los Pokémon Sí Y que me gusta atraparlos Pero Maldita sea Cuesta llegar Cuesta bastante llegar Quieto ahí Aquí Aquí, aquí ¡Ah! Maldita sea Vale Se acabó Bolsa Ahora Vale Vale Ahí está Ha dicho que estaba El noreste De ahí Así que vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quieto Me voy a llevar Me voy a llevar No era para las escaleras Noreste Por ahí no Túmbate Pajo mi bota Bestia Vale Está aquí Hacemos un guardado Y a ver Dónde está Uf Aquí un combate chungo Porque está Ahí para A ver Lo veo ahí arriba ¿Qué es? Tío Ya no es tan difícil Si esto era todo Lo que se necesitaba Para capitular Deberías habernos Ahorrado la molestia Desde el principio Oh, qué demonios Contratea esos gruñones Para hacer unas pocas Tareas simples Atrae al Pokémon Aquí debilidad Un poco Y mantén alejadas Las plagas Tan difícil es Debería haber sabido Que no debía Contratar Escoria de Orre Pero estos tontos Eran el primer equipo Disponible Y con todos los informes De legendarios Apareciendo En esta región No podía permitirme esperar Obtienes lo que pagas Supongo No se puede esperar Nada más De estos extranjeros De pacotilla Pero una vez Que tenga este Pokémon Un mítico Como este Valorado por su velocidad Y poder de ataque Valdrá millones Y una central eléctrica Fíjate que ahora No se mueve como antes Es porque lo sabe Ante el verdadero poder Y un liderazgo Y control natos Como los míos Cualquier Pokémon Se sometería Es natural Después de todo Un Pokémon así Le sienta bien A alguien como yo Mítico Una clase Que encima De todos los demás Un rastrero Como tú No lo entendería Aunque seas el campeón Sí, ya lo sé Pero siendo el campeón Seguro que tienes Pokémon muy valiosos Este es mi día de suerte Vale Número uno Danza leteo A ver Estruendo Estruendo golpea demasiado Golpea demasiado Estruendo Zumbido Mierda Tiene insonorización Es verdad Vale Entonces Sacamos a Sauro Lucha Mega Y esta Y esta le metemos Esfera Una Lo retira Tío Vale Bolsa No Quieto por aquí Revivir Porque quiero Revivir a Carmen Sabía yo Que con el envite Y me la iba a liar Vale Sacamos a As Ah Y no puedo meterle Surf ¿Por qué? Porque el surf No es dañino Tío Se suaviza el ataque Tiene una valla Hueso sombrío Vale Pues entonces Vamos a meter Tóxico Ah Fallé Cuidado Bolsa Poción Por As Hueso sombrío Aguanto Metemos El tóxico Ahora sí Pero me mata Vale No pasa nada Carmen Zumbido Ahí está Perfecto Darmanita Vale A ver Lo aguanto Vamos a intentarlo Danza Leteo Mierda Tiene avalancha Tío Yura Psíquico No Esto va a ser chungo Va a ser chungo Cero Bolsa Revivir máximo Para Soul Bolsa Revivir máximo Para Ash Vale Sacamos Ash Metemos Es que el surf No le hace daño Tóxico Vale Bostezo Bolsa Revivir Y Revivimos a Carmen Mierda Estoy dormido Bolsa Revivir Revivimos a Yura Vale No Quieto Bolsa Restaura Todo Para Ash Fuerza Tóxico Ahí está Aguanta Se envenena Bolsa Porción máxima Para Ash Cabeza Hierro Que lo aguanto Bien Perfecto Lucha Aunque no le haga mucho daño Surf Lo retira Y podón Se lleva el surf Poquito Pero se lo lleva Genial Vamos a ver El pulso dragón Cuanto daño le hace Es preferible el otro Vale Surf Vamos Vale Ya ha aguantado Ya ha aguantado La pataleta Bolsa Poción Para Ash Cuidado con la pataleta La que lía Bolsa Poción Para Ash Mierda Un relajo Pero bueno Tiene Tóxico Que se golpea Muy fuerte Ahí está Metemos Otro surf Lo retira Explode Se lleva el surf Tú te vas a llevar Tóxico Ahí está Madre mía Tío El estruendo Es tremendo Tremendo El estruendo Tíos Es una pasada Destruendo Uff A ver No hay manera No hay manera De cargarse Lo menos mal Que lo he envenenado Que me ha dado tiempo A envenenarlo Y con el veneno Ya está Darmanitan ¿Quieres cambiar? No Tóxico Puño fuego Puño fuego Mierda Sigo más rápido Dale Jura Bolsa No El revivir Para Ash Vale Entonces Ahora sacamos Ash Y metemos el tóxico Lo retira Que ya está envenenado O sea que este daba igual Surf Vale Surf Aguanta Bolsa Por opción Para Ash Y bolsa Por opción Para Ash Vale Perfecto Y ahí está Vale Sácalo No es el hipodón Tío No cambio Vale Surf Postezo Surf Y ahora damos el relajo Vale Me voy a dormir Ahí está Pero entonces Hacemos la bolsa Hacemos un restaurante Todo Curamos Ash Sale Darmanitan Hay que envenenar A este bicho Tío Tóxico Y ahora con el ida y vuelta Pataleta Surf Pataleta Bolsa Por opción Por opción Para Ash Mierda Es que va con el relajo Tío Surf Tóxico Este es mega Así consigo meterle Pulso dragón Tío Vale Pero le he metido el tóxico Tío Genial Entonces se haga bolsa Revivir No Pulso dragón Poder oculto A ver si puedo hacerlo Carmen Danza leteo Vale Aguanto bien Perfecto Está envenenado Danza leteo Estamos aguantando Bolsa No Danza leteo Danza leteo Ahí está Vale Ahora sí hay que curarse Poción para Carmen Y ya está De hecho Darmanitan Vale No cambio Meten el zumbido Vamos Por fin El armaditan De las narices Que nos la lleva siempre Y puedo No cambio Vale Dejad de dar la tabarra E inclinaos de una vez Ni de coña me inclino Zumbido Ahí está Perfecto Hecho Suficiente Uff Al diablo con eso Estoy cortando mis Estoy cortando mis pérdidas Espero que esta bestia Te haga pedazos Vale A ver Espérate Guardado por si acaso Teraora era Está gravemente herido Muy bien A un lado Médico pasando Médico podría ser Una palabra fuerte Pero veamos Si podemos arrancar Las baterías De Teraora Jolteon Ponga a trabajar Esa absorción De voltios Lástima Que no funcionara Con A No necesitas chispas Es un poco de cariño Y tiempo libre Y estará bien El resto de la tripulación Está a salvo Y extraída Gracias a ti Acabamos de ver A esa mujer Cayendo de bruces Al bosque Parece que vive La encrucijada Entre la negligencia Y la catástrofe Se queda Un poco corto Mi equipo y yo Agradecemos mucho Tu ayuda Dar También hemos estado Hablando Desde que empezó Todo esto Y estamos pensando En cambiar de marcha Algo así Como nobles Cazadores furtivos Robar a los que quieren Enjaular Y maltratar A los Pokémon Aún no hay nada escrito Pero es una idea Una dirección mejor Sin duda Te informaré De lo que decidamos Tal vez pasaré Por ese club nocturno Tuyo de vez en cuando He oído que es Elegante Tal vez incluso Un buen lugar Para entrenar Especialmente Si el campeón Puede estar cerca Por ahora Os dejo con la captura De todos modos Ya no nos interesa Buena suerte Bueno Alguien se siente mejor Ahora Y parece que quiere ir contigo Supongo que te ganaste Su respeto En toda esta odisea Menos mal Probablemente Esté más seguro contigo Que permaneciendo salvaje Y siendo un objetivo potencial Para esa mujer ¿Te parece bien? Sí Rosa Vale Tengo a hacer ahora ¿No? Vale Gracias por sintonizar Esto conmigo Creo que hemos hecho Algo bueno aquí ¿Ya estás listo Para volver al club? Sí Entendido Vámonos Vale Estamos en el club Perfecto Hay que hacer cosas Primero Lo primero Debo descurarse Perfecto Y ahora Quieto A ver Ahí Quita el acelerador Que si no No hay manera Vale Entonces hay que hacer Mover Pokémon Porque Tú Te tienes que venir para acá Aquí Perfecto Y luego Los que hemos capturado Que se quedaron débiles Cuando se ha tenido que liberar Maldita sea Como es Este Aquí Vale Y otro más Que hemos capturado Al final no salió el hombro Tíos Que yo quería capturar El hombro Pero bueno A ver Ahí Y aquí Y este Aquí Tú también Y ahora tú Caja 7 Y ahí está Vale Bueno Pues Hecho Otro más Conseguido Perfecto Madre mía Más de una hora Tío De especial Vamos a quedarnos por aquí Siguiente episodio Seguimos buscando legendarios Hemos conseguido hacer ahora Una hora Diez minutos Me ha llevado a acabar esto Que barbaridad Pero bueno Ya quería hacerlo Ya sabéis Dejame like, comentarios Lo que queráis Su último canal Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Dejame 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 Gracias por ver el video.